No lo puedo vivir a mí, pues me enamoré de ti De tus ojos, de todo lugar, de tu forma de reír Mírame ya, tú me sientas cuando estás cerca de mí Siento que mi corazón me ríe por mí Conocer lo que me pasaba, no te puedo pasar Y si no se lo miran, no me sale para allá Y me prende el cuento, yo solo me entiendo en ti Y si tú no me haces más o no sé qué es que vale Y si tú no me haces más o no sé qué es que vale Yo no sé lo que me pasa cuando te miro pasar Y si no se lo crea que no me sale para allá Y me prende el cuento, yo solamente pienso en ti Así que no me haces más o no sé qué es que vale Yo no sé lo que me pasa cuando te miro pasar Y si no se lo crea que no me sale para allá No sé qué será de mí.